¿Qué es el torneo 3x3 de básquet, de básquet callejero, comunitario, urbano? Bueno, Copa Juventud, diferentes categorías, la categoría U17 y bueno, diferentes lugares de la ciudad que es el objetivo principal de este municipio, llegar a transformar la calidad de vida de los jóvenes, adultos, niños y bueno, le toca al básquet, un deporte tan importante y que gusta tanto acá en Jujuy. Así que invitamos desde este sábado 4 de julio a la mañana en la punta del Parque San Martín, se va a dar inicio. Nosotros siempre decimos que uno de los elementos más importantes como para sacar al joven, al adolescente de tantos problemas como los que vive, de tanta vulnerabilidad, de la droga, del alcoholismo, uno de los elementos fundamentales es el deporte, el deporte y la actividad física, que no solo contribuye para el caso de los jóvenes a tener otras expectativas de vida, sino que para la gente adulta y para todos en general, la actividad, el movimiento y el deporte contribuyen además a la calidad de vida. Es algo nuevo, la verdad que de la mano de dos coordinadores nacionales y de que la gente conoce, ¿no es cierto?, su trayectoria acá en el básquet, tanto provincial, ¿no es cierto?, como también nacional, como han participado, este torneo que vemos que es un torneo de 3x3, media cancha, ¿no es cierto?, que vemos como la juventud de San Salud de Jujuy está volcada hacia el básquet, justamente hablando de descentralización, vamos a hablar en diferentes barrios, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, ya se hizo ya un paneo de las canchas, ¿no es cierto?, donde se va a realizar este torneo y por supuesto a la mano también de la dirección de deporte con José Crespo y creemos que esto va a tener una buena aceptación por parte de todos los jóvenes. Bueno, el formato, tiene el formato FIBA de 3x3, donde se juega, como decía Néstor, media cancha, se juega a 21 puntos o a 10 minutos. El objetivo es un torneo libre, ¿sí?, pueden jugar tanto jugadores federados como libres, la idea es, como decíamos nosotros, abarcar todos los barrios, cosa de que los chicos que por ahí no tienen la posibilidad o no están todavía metidos en algún club, tengan la posibilidad de jugar. Es un torneo que tiene mucha dinámica, pero el objetivo principal es captar a la juventud a que haga de esporte y, como te decía, este formato está hecho mundialmente justamente para que sea el básquet dinámico y más abierto de lo que pueden ser las competencias oficiales de los clubes, ¿no? Estamos haciendo fechas rotativas, se pueden inscribir hasta el mismo momento del partido, ¿sí?, con una lista de buena fe de 3 a 4 jugadores como máximo y solamente con el DNI ya pueden participar.